Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica, donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano. Es la falsa percepción o expectativa que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que es que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante y eso es una falsa percepción. Por ahora la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales, donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país. Las promesas del secretario de seguridad de los Estados Unidos y del presidente John Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido. Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas que guarden a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.